¿Qué fue lo más temible de enfrentar a aquel otro? Puta, el hueón pesado. Insoportable. Insoportable. Bañoso. Le hablaba todo el partido. De hecho, me hablaba y me decía ¡Eh, boludo! ¿Cómo puedes jugar acá en Calama? Estaba ahogadísimo. Tenía unos enganches y uno trataba de marcarlo como pudiera porque era muy habilidoso y si no era él, era el chelo delgado, si no era él, era Marijo si no era él, Malermo tenían un equipazo y si no, también lo que decía Juan Román que era un jugadorazo lo enfrentaba en Calama y allá en la bombonera un jugador que te ha aguantado la pelota te metía los brazos no, no, eran muy buenos jugadores Ahora, la pregunta clave, Mauro Tengo la pregunta clave ¿Le dejaste un cariñito a Guillermo Barro Escloto? Sí, obviamente después, cuando mi hermano Pablo alvistaba a Boca le preguntaba le decía ¿Vos, hijo de esposo, hermano del jugador de cobrero? Así, oh qué pesado que era para jugar me pegó un mil patadas oh, pero bien y como te digo me traje la camiseta nos cambiamos la camiseta yo pensé que llegaba a dirigir la selección chilena pero bueno de fin día llegó Martín Lazano no, 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 no el jugador de cobrero me pegó un mil patadas y como te dices me pegó un mil patadas